Creo que toda elección es un mensaje y que nosotros lo escuchamos y que entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso duro, económico que hemos tenido que recorrer estos últimos 3 años y medio a partir del arranque de la herencia que recibimos que era realmente muy difícil. Lo entendemos, estamos acá para seguir trabajando, estamos convencidos que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. Y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto, el dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos, pero también lo ha instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea que es claramente gobernar y especialmente hacernos cargo de que este proceso electoral no castigue aún más a los argentinos, porque si había muchos que estaban con bronca, a partir de lo que pasó hoy en los mercados, las cosas no van a mejorar, lamentablemente. Entonces tenemos que hacernos cargo y lo vamos a hacer, pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo, es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso es algo que debería hacer una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. O sea, no hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía y hasta a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y desfavorable al kirchnerismo, se da vuelta a todo, las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió, eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político, no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes, porque lo que hicieron antes es que pasa lo que pasó hoy en el mercado cuando debería haber sido una noticia tal vez buena para algunos, mala para otros, no mala para todo el mundo económico, local y extranjero como pasó.